Las expectativas condicionan la percepción de la realidad. Si vos esperás ver un vago piquetero sucio y violento, vas a ver un vago piquetero sucio y violento, no importa lo que yo te diga. La gente que está del otro lado de la televisión, que tiene un concepto construido durante muchos años, de lo que soy yo y de lo que nosotros representamos, no va a cambiar por más de que yo esté una hora conversando con vos. Grabo y confirmo en la práctica su ideología. Y encima de la voz, eso es la relación de las que no vienes creen. Este señor tiene un total desconocimiento de la realidad argentina. Es un pensamiento propio de la voz o... O sea que lo usan también a la voz. Y debo saber cuánto gana la voz. No, es la recta de la paz. Y está todo el gobierno contestando a la grabación de Fernández. Es negacionismo. Y menciona el rol de la voz ahí. Y de todos los grabóis que están dando vueltas para ahí. Escuchame, Grabois. Sos un cinder vueltas. Grabois, yo creo que usted sea un cerdo y no me da para ser cortado. ¿Cómo hace una persona barajada? Piquetero que corta la calle. ¿Qué hace Grabois? La ruta, piquetero que termina preso. No hace nada más que estar en la calle hoy día. Anden con cuidado. Nos estamos mirando. Nos estamos siguiendo. Estamos viendo lo que están haciendo. ¿En serio lo vamos a tomar en serio a Grabois? Me parece que tenés un sesgo. ¿Seguro que tenés un sesgo? Me parece que tenés un sesgo. Como decía, tosco, digamos, contra la injusticia. No solamente lucha quien la padece, sino quien la comprende. Y quien busca en sus causas estructurales algo que le hace mal, algo que te toca. Que empezás a militar o por el corazón, porque lo sentís, o por la panza, porque no tenés para comer, o por la cabeza, por tus ideas, porque comprendes lo que te dice.